Recuerdo aquel azul que hay en tus ojos Cuando miro en la ventana de mi vida Cuando escucho tu sonrisa en letanía Cuando bebo el aroma de tu risa Te recuerdo esperándome a la puerta Para iluminar mi vida de deseo Te recuerdo jugueteando con mi pelo Y el amor que había en las noches te desveló Y ya no estás Se acabó la fantasía y ahora vuelvo Al llenar de magia y besos soy tu cuerpo A soñar de amor perdido en tu recuerdo ¿Y dónde estás? Me pregunto en la respuesta que no encuentro Te deseo lo mejor si has encontrado Amor y felicidad ¿Y qué pasó? Nada Pedrito que llegó Son dos veintiuno Te deseo Dale Mucha suerte Amor y felicidad es todo lo que mereces Te deseo Mucha suerte Amor y felicidad es todo lo que mereces Entonces no puedes negarlo Que a ti yo te vuelvo loco Pero cuando tú te ríes Te juro que me alboroto Amor y felicidad es todo lo que mereces Amor y felicidad es todo lo que mereces Amor y felicidad es todo lo que mereces Amor y felicidad es todo lo que mereces